un pueblo dominicano en señoras y señores un distinguido miembro de la prensa ya son más de 150 mil un puesto de todo a 25 que hemos puesto en cada esquina de los pueblos desde el país y que esto ha beneficiado a más de un millón de personas dando más de un millón de empleos a estos puestos de todo 25 entran más de 20 empleados indiferente con un sueldo por hora como también estamos trabajando en lo que es la modificación de los máforos de la república dominicana antes en el semáforo un cambiaba en amarillo avisándote para que te parara en el rojo y te ibas en el verde hoy en día te avisa en rojo para pararse en verde y te vas en los dos segundos del amarillo así esto beneficia a lo que son esos pobres vendedores que se paran en semáforo y le puedes comprar más y ellos pueden vender más porque un pueblo que trabaja es un país que avanza estamos trabajando en lo que es el plan de regularización para eliminar los lambe bebidas que nos arropan cada día más también vamos a reforzar la frontera con más de 70 helicópteros más de 10 aviones dos tanques dos gordas de la de julín y el batallón de juan hubieres en la república dominicana y